como el destino principal del turismo interno y exterior del país. Para San Roque y para Chahuaya tenemos mucha afluencia de República Argentina y también del interior de nuestro país. Con respecto a infraestructura, se ha hecho todo el trabajo para que la infraestructura esté acorde y lista para recibir a los turistas y a todo el pueblo tarijeño. Es más, hemos trabajado también en coordinación con la alcaldía de Patcaya y hemos enviado dos carros hidrocinéticos a Chahuaya, uno de propiedad del municipio y el otro de propiedad de Cozal, para que hagan la limpieza de todo el sistema de alcantarillado, cosa que Chahuaya en este mes va a recibir una gran cantidad de gente y el sistema de alcantarillado tiene que estar funcionando al 100%. Con respecto a la dirección de orden y seguridad, lo propio. Se ha hecho un trabajo con los hoteles, se ha hecho un trabajo con todo el sistema de recepción de personas y de turistas hacia la ciudad de Tarija. EMAT va a desplazar 30 personas como mínimo para el barrido, la limpieza, levantar toda la basura, hacer todo el trabajo para que de un día al otro la ciudad esté absolutamente limpia. La Secretaría de Salud, lo propio. Para la festividad de Chahuaya estaremos con primeros auxilios el día viernes 25 y la madrugada del 26 en puntos establecidos que ya son de conocimiento de toda la población, pero también de todos los peregrinos, de toda la gente que va hacia Chahuaya. En infraestructura les decía que vamos a tener de todas maneras a 20 funcionarios fijos para poder reparar, solucionar, mejorar lo que se tenga que hacer. La oficina de diseño e infraestructura, que depende de movilidad urbana, también va a realizar los trabajos de pintado, señalización de calles, señalización horizontal, etc. La oficina de control vial, también en coordinación con la policía boliviana, tiene que hacer el trabajo correspondiente y alumbrado público ya ha concluido totalmente el mantenimiento de 14 comunidades en la subcentral Tolomosa y San Jacinto. Por lo tanto, el peregrino, que especialmente va de noche, va a tener el apoyo de alumbrado público con el trayecto que se va a pie. Así que, esta es la información que les podemos dar. En realidad, el gobierno municipal es el responsable de la festividad, tanto de San Roque como la fiesta de Chahuaya, y por lo tanto, tenemos a todas las direcciones y a todas las secretarías que están a cargo de este operativo. de San Roque como la fiesta de Chahuaya, y por lo tanto, tenemos a todas las direcciones y a todas las direcciones, y por lo tanto, tenemos a todas las direcciones y a todas las direcciones. Ave María, ave María, ave María, ave María. Ave María, Ave María Bienes y raíces Buena Semilla realiza el lanzamiento de su nueva urbanización Los Ángeles en Montesercado Lotes de terrenos estaqueados completamente planos Precios económicos ubicados cerca del nuevo mercado campesino La urbanización cuenta con áreas verdes, colegio, calles aperturadas, carretera asfaltada Además proyectos de ONG para viviendas propias Visita nuestra oficina en Avenida Circunvalación A pocos metros del surtidor Don Daniel Contamos con transporte para realizar las visitas de los terrenos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!